Buenas tardes, me llamo Claudia María Martínez, soy de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Pertenezco a un movimiento llamado Autores Locales de Pilar, movimiento que pertenezco hace tres años cuando publiqué mi primer libro. En esta ocasión le voy a presentar Historias de Amor en el Tiempo, libro editado en 2020 por la editorial TXT. Historias de Amor en el Tiempo son tres historias distintas con su principio y su fin. En cada historia termina con una poesía y también tiene ilustraciones. Historias de Amor en el Tiempo surgió a pedido de una amiga mía que me tuvo tres historias y le escribí tres. La primera sucede en la Toscana, en Florencia. a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la segunda pertenece a la época de Irigoyen, en la Universidad de Buenos Aires, donde trata de una profesora que va a conquistar la Gran Europea. Besos en el alma. La última historia, Marillero y una historia sin fin, sucede en las antillas francesas en la época actual. Es un libro compuesto de 79 páginas breves que al lector se le va a hacer muy fácil leerlo y la manera en que está relatado, escrito, es de muy sencilla comprensión. Yo solo tengo una forma de escribir muy simple, muy sencilla, que llega directo al corazón. Este libro tiene un especial carga-motivo para mí porque se lo dediqué a una amiga que me pidió que lo escriba, que le escriba una historia y de ahí nació la historia de el amor en el tiempo. Y este es el próximo libro, Anagramas del Amor, escrito en época de pandemia. Este libro es con la editorial El Bodegón. Este libro nace a raíz del encierro y escribí más de 300 poesías, seleccionamos los mejores, con la editorial El Bodegón y un enlace de Anagramas del Amor. Que consta de siete capítulos, es un libro de poesía, que forman un enagrama. Aquí se ve un poco más cómo fui elaborando y fui elevando mi calidad en una escritura. Acá se nota la fuerza, se nota la búsqueda de la perfección. Este libro ya está a la venta, va a estar a fines de febrero. Quisiera agradecer a Luna Mangatillo y a la Universidad Cultural por invitarme a participar de este encuentro internacional escrito. Muchas gracias. Buenas tardes.